Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa. Vamos a comenzar presentando el programa del Verano Cultural del Sur y de la isla de Tenerife, que es San Sofé, porque ya se ha convertido en los últimos años el lugar de referencia a nuestros pueblos costeros y el municipio en general, Grenadilla y Abona, para pasar muchos días de verano con la familia, disfrutar de las actividades que se realizan y especialmente de cada uno de los actos. Este año San Sofé presenta algunas novedades que ha coordinado la Consejalía de Cultura, que dirige Doña Audita Mendoza Navarro y que luego nos va a desgranar cada una de ellas, especialmente porque no solo vamos a tener actividades en los abrigos y el mediano, que es verdad que van a ser las plazas centrales y especialmente donde se desarrollen los actos que van a tener mayor público, pero vamos a hacer algunos más en el resto de núcleos del municipio, porque nos lo demandaban especialmente para los más pequeños y los jóvenes con algunas fiestas del agua, con castillos hinchables para los más pequeños y que queremos que también se dinamicen las plazas de cada uno de nuestros barrios con este programa cultural. ¿Qué persigue el Ayuntamiento desarrollando esta actividad? No es otra que el municipio siga siendo conocido, que nuestros pueblos costeros sigan siendo la referencia, que puedan venir las familias y disfrutar de actividades al aire libre totalmente gratuitas, no solo para los vecinos, sino para todos los visitantes y que también se genere economía. En nuestro municipio no podemos olvidar que cuando se desarrolla la muestra folclórica de los pueblos son miles de personas las que están en la Plaza del Médano, cuando tenemos el Festival de Nuevos Talentos también son miles de personas las que participan, llegados a diferentes puntos, no solo del territorio insular, sino también de Canarias e incluso de otros lugares del mundo que vienen a pasar sus vacaciones aquí y quieren disfrutar de esos actos. Pero lo mismo ocurre en los abrigos, con las actividades que se realizan, sin el aire libre, también con las sensaciones que vamos a tener y con las actividades deportivas que son muy importantes, campeonatos internacionales del mundo, como puede ser el de Windsor y otros campeonatos a nivel insular y regional. Por lo tanto, Granada y Abona sigue siendo referente en todo este tipo de actividades y lo hacemos con esa doble inquietud. Actividades para la familia, para nuestros vecinos y visitantes y también actividades que generen economía, que aquellas personas que nos visitan o que están disfrutando de cada una de ellas vayan a los sitios de restauración, vayan a nuestras tiendas, al pequeño comercio y puedan también adquirir los productos que sean necesarios. Por lo tanto, lo que queremos es que vengan a Granada y Abona, que la conozcan y que este Sansofé, este programa de actos que también se encuentra en la página web, bueno, pues sea del agrado de todos ustedes, se ha realizado con mucho cariño. Hay algunas novedades, como decíamos, otros actos que son de referencia y que vienen siendo tradicionales y lo que deseamos es que sea conocido por todos ustedes. Así que en la propia página web lo pueden descargar, estará la oficina de turismo, en los actos del municipio, para aquellos que lo quieran ya tener en papel. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es presentar esos actos más destacados a través de la propia concejala de Cultura. Muchas gracias, señor alcalde. Pues como bien ha comentado don José Domingo Regalado, pues este año Sansofé se expande, llegamos a diferentes zonas de las medianías con actividades para los más pequeños, con castillos y fiestas del agua, con castillos hinchables. Esperemos que casi los veranos sean menos duros en la zona de medianía. Este sábado es cuando tenemos la inauguración oficial en la Plaza del Médano con el espectáculo Los 80 a mi manera, de música pues ochentera, para dinamizar pues todo el núcleo del Médano. No hay que olvidar que son dos meses de duro trabajo, que llevamos mucho trabajando desde la Consejalía de Cultura, pues para coordinar todo este programa donde interactúan diferentes áreas del ayuntamiento, como la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, la Consejalía de Deportes también, y como no, Cultura, que es la encargada y la responsable pues de la elaboración y coordinación entre todo el ayuntamiento. También tampoco hay que olvidar pues al personal de servicios, que también nos echan un gran trabajo para preparar el escenario, y que toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo este gran verano cultural que se desarrolla pues en nuestro litoral, para pues para dinamizar y ofrecer un ocio de gran calidad para todos nuestros visitantes y sobre todo para nuestros vecinos y vecinas. También vamos a involucrar este año a los colectivos del Carnaval, que son asociaciones culturales y juveniles del municipio, que van a participar pues con pequeños pasacalles en los abrigos y en el Médano, para dinamizar y que todos nuestros visitantes también conozcan un poco del Carnaval Granadillero. Tenemos una amplia programación del cine del verano, todos los fines de semana se reparten entre el Médano y los abrigos, y también tenemos espectáculos infantiles de teatro y de títeres. Todos los fines de semana tendremos presente teatro de títeres en el Médano, ya sea en el Médano o en los abrigos, o sea, ofreciendo pues una dinamización especial para el turismo familiar, sobre todo que creo que hoy en día es donde nos tenemos que centrar como municipio, debido a la gran demanda de familias que nos quieren visitar y alojarse en nuestro municipio. También tenemos presente a grandes asociaciones y colectivos culturales de nuestro municipio, como ya es normal, pues ofrecerá a la Banda de la Sociedad Cultural José Reyes Martín y su tradicional concierto de verano, este año junto al artista El Morocho, en un homenaje a Venezuela, que tendrá lugar en este mes de julio. También participará en agosto La Parranda, pues un colectivo muy importante y emblemático insignia, que siempre lleva el nombre de Granadilla a todos los rincones del archipiélago canario, y también lo tendremos aquí presentes. Tendremos talento canario, como es habitual en el San Sofé, pues también tenemos hueco para el talento canario, como es el artista cantante Joven Yadel, y también el humorista canario Quique Pérez, que tendremos una noche de humor en la Plaza del Médano. Y como no, pues el Gran Escaparate, que es el Nuevo Talento, es el 10 de agosto en la Plaza Central del Médano, que reúne, pues, mucho talento juvenil de nuestro municipio y de diferentes partes de la isla también. Entonces, invitarles a participar, sin olvidarse que también hay que visitar, pues, los locales y negocios de nuestro municipio, porque tenemos una amplia gastronomía que degustar, y nada, invitarles a participar en esta oferta de ocio, que se ha elaborado, pues, con especial cariño, para el disfrute, pues, de todos nuestros vecinos y vecinas y nuestros turistas que también en esta época nos visitan. El Mundial de Windsor, no hay que olvidarlo, otra actividad muy importante, la carrera nocturna también que se desarrolla en el Médano, que ya tiene como 500 inscritos aproximadamente en esta carrera, y el verano, pues, se concluirá, pues, el fin de semana del 30 y el 31, esta programación en el Médano y en los abrigos habrán actividades. El 30 tendremos un homenaje a Celia Cruz, y el 31, pues, será la tradicional cierre del verano, que está la feria del deporte organizada en la Plaza del Médano, y también, pues, como cierre, el Closing Summer Festival. Entonces, tenemos dos meses de mucho trabajo que se lleva trabajando a lo largo de todo el año, pues, para dinamizar nuestro litoral y también este año, por primera vez, las medianías de nuestros pueblos. Gracias. Gracias.